Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Estos y Cine. Bienvenidos al capítulo número 27 de Estos y Cine. Estamos a nada de llegar al capítulo 30. A tres. A tres de llegar al capítulo 30. Así que nada, estamos muy contentos. Habíamos dicho que en nuestro techo iban a ser 40 capítulos. Lo dijo alguien más, dicho eso. Eso siempre lo dijiste vos y nosotros nos enteramos en vivo una vez que vos dijiste que llegamos a la mitad de lo que nos propusimos. Y es más, ese capítulo que salió no hace tanto, nosotros dijimos Fede, nosotros no te dijimos nada y vos dijiste no, pero bueno, yo calculaba. Hace un tiempo lo había tirado, había hecho más o menos 40 capítulos como para estar, como para tener algo. Y había recibido aceptación, no sé si de todos, pero por lo menos de alguno. Para mí nadie te contestó y vos lo tomaste como... También puede pasar, también puede pasar. ¿No? ¿Calculaste las semanas? Empecé a calcular las semanas, igualmente me estoy dando cuenta que me quedé medio corto, ¿no? Ah, no, claro, pues estamos julios recién. Sí, el contador. Básicamente el contador. Y bueno, entonces, nada, estamos acá en este formato en vivo como hace bastantes semanas ya, ¿no? Como varios capítulos. Le decimos hola a toda la gente que está en el chat en este momento. Hola Pauli, hola Ale, Lu, Cami, bueno, mis viejos, los padres de todos que están acá. Al final le tomó una muestra de... Es familia, es familia, es bien familiar. La muestra de Jardín de Fin de Año. No, están todos emocionados. Están todos emocionados, filmando, ¿viste? Filmando la pantalla del celul del coso. Así que bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando principalmente de I Saw the TV Glow, que es una peli recomendada por... Es una peli recomendada por Berti, pero que ahí mal la tiene en el draft. Y también la había mencionado varias veces. Bueno, que la querías ver. Ah, sí, 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 sí. De hecho es una peli que es... Es la primera que salió del draft, bueno. Es una de las primeras que salió en el draft y es una de las que mejor puntaje tiene en el draft. De hecho fue tu octava elección. Me parece que era mejor. Sí. Es la octava elección de Aima, fue como decir, bueno, esta vamos a ponerle, vamos a qué onda. Y terminó siendo la mejor hasta ahora. Así que... Me fue muy bien con Megalopolis. Te fue muy bien con tu primera elección. Prácticamente un aplazo. Y bueno, y esta última. Está viendo un video de música, Melky. Está viendo un... ¿Qué está viendo, Melky? Está viendo historia de Instagram. Un Tiny Desk. Está mirando. El Naty Peluso. Se me aburro. El Naty Peluso. Así que bueno, para empezar, entonces, vamos a arrancar. Aima contando un poco... Yo, ¿no? Berti. Contando un poco, Berti. Yo se iría mirando acá y vos solo. Ay, soy de TV Glow. Contanos un poco. Bueno, Ay, soy de TV Glow es, es... Tampoco entre comillas. Una película de terror. Por lo menos esa fue la venta de la película. Y es básicamente la historia de un chico que, no sé, poner a los 8 o 9 años, ve en la tele una publicidad de un programa de televisión nuevo, de una ficción. Y medio como que se empieza como a interesar mucho en ese tema y sin haberla visto, empieza como a querer verla sin poder verla, digamos. Y conoce a una chica más grande en la escuela y que es que, como se ve que es fanática la piba. Y él, con ese afán, digamos, de querer ver un poco de ese programa, se acerca a la chica y medio que se conocen y se hacen amigos con la excusa de, vamos a juntarnos a mirar este programa de televisión que se llama... De... Ay, me acuerdo... Pink... De Pink O' Pei. De Pink O' Pei. De Pink O' Pei. De Pink O' Pei. Buen nombre. Un nombre raro igual. El rosa Paco. ¿Cómo era? El rosa Paco. El rosa Paco. Y nada, ahí empieza como a haber todo una suerte de, vamos a decir, como muy pocos encuentros en realidad creo que tienen ellos en realidad, literalmente. Sí, es uno solo. ¿Es uno solo? Hay uno solo. No, ahí hay otro. No, no, es uno solo cuando es chico y después pasa un tiempo. Ah, bien, bien, bien. O sea, bueno, se juntan, él es muy chiquito, se juntan, ven el primer capítulo y queda totalmente como obnubilado un poco con la lógica que tiene la serie. La serie en sí es como una fantasía que tiene como una mitología muy extraña que en la película es medio que te lo explican así por arriba pero luego no llegan a entender mucho de qué va. Es como medio, perdón, es como medio un fantasma escritor de cuando éramos chicos, no sé si se acuerdan, yo soy muy grande. No, pero a mí me hizo acordar más, bueno, no más, porque no me acuerdo de la que vos decís. Me hizo acordar de un pix por alguna razón. Sí, para mí era más noventoso, más escalofríos, algo así. Escalofríos, el tema de la oscuridad. Una cosa sí, ponele, pero más no tan, una cosa lineal, una cosa que no termina, el tema de la oscuridad o escalofríos era más bien un capítulo pasado algo y listo, otro. Esto era más como... Sí, me refiero como a la estética. Sí, la estética. Porque era medio de terror, fantasía, iba medio por ese lado el estilo. Lo emparentaron con Buffy y la casa de la tío. Ah, Buffy y la casa de la tío o Expediente Secretos X por ahí también, era medio esa onda. Sí, es que tiene también la película, bueno, es como los 90, digamos, el contexto de la película en general. Entonces juega un poquito con esa estética visual, tanto para la película como para la ser. Para niños también, era medio adolescente, porque estaba en un canal que era como decir Cartoon Network para adultos menores. Sí, 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 el canal de adolescente, una cosa así era. Sí, sí, y bueno, nada, ellos tienen ese encuentro, él medio que se obsesiona con el programa. Ella también ya estaba totalmente obsesionada. Ella, ahí no me acuerdo el nombre, ¿Maddie era el llamado? Sí, Maddie. Maddie se llamaba Owen. Bueno, ahí nos estamos viendo. Y después, nada, te muestran que la película tiene como un salto temporal dos años después de ese primer encuentro, donde él a ser tan chiquito y tiene como una familia un poco extraña, la dinámica familiar que tiene él, porque es como una madre que parece ser muy piola, pero un padre no tanto. No. ¿Vieron que eres el padre? Sí, no, casi no lo podías creer. No lo podías creer. Fretan. ¿Vos sabías que era Fretan? No, no me lo cuento. No parece, no parece. Igual aparecen muy poco los padres. Tiene, sí, pero por ejemplo el padre las dos o tres veces que aparece son excelentes. Inletantes. Está bárbaro. De ahí es donde me parece que tiene esos elementos como de terror, vamos a poner así. El tono. Es como medio, en realidad es como este nuevo terror psicológico que no va de Jamsker, que es más como todo lo que es el, lo que pasa. Él es un texto en realidad de terror, me parece. Igual en esta película, al contrario de la otra, ¿cuál era la que yo decía que era terror y ustedes dijeron que no? ¿La anterior, la del pasado? La de, la que discutimos. Ah, no, era la mesita. En este caso, para mí es más un drama melancólico que... Pero es más este terror nuevo que es como que usa el terror como medio y no es que es todo, digamos. No es una película de terror solo para asustar, sino que la usan como medio para contarte una historia. Como que el terror está ahí. Le están dando como más esa obedeción, pero para mí no llega a ser terror igualmente. No, no, para mí es medio como una película de gente que le gusta el terror, digamos, como que un poco la serie es una cosa mejor. Pero más a que si vas con esa expectativa, te lleva... No, no, si vas pensando que es terror, te cae. Claro, si les iba a ir al cine a ver una de terror, no. No, no. Pero bueno, por esa fue la venta igual. Igual a mí, a mí me dio un poquito de cosa. Y de hecho, ese plano que el primero, a mí me dio, dije, acabo de pasar algo. Eso también, me pareció increíble igual eso. A mí me dio, a mí en ciertas partes me... Ah, no, callé. Sí. A mí en ciertas partes, no voy a decir que me dio miedo, o sea, que me asusté, pero sí que era como, estaba tenso. Estaba tenso porque no sabía... Sí, tiene un par de escenas. Tiene un par de escenas que, vuelvo a repetir, no van a la fácil del salto. Creo que en ningún momento tiene una parte que te sorprende con algo, pero sí el entorno es muy, es medio raro. Es como... Sí, es como una atmósfera medio extraña. Es que está bueno, igual está buena. Creo que lo que te da terror por ahí puede llegar a ser de que te confunde, que sabés que hay algo que está mal en la situación en la que están. Exacto, exacto. Todo el tiempo te transmite eso y ahí sí lo logra bien. Sí, 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 te mantiene ahí. Tiene cosas de Lynch la película, para mí me gusta. Me encanta decirlo, pero... Más asaltado, más asaltado. Más asaltado, obvio. En un plano así, claro, bueno, The White Lodge, The White Lodge, tenía como ese concepto y nada, me parece que sí, que esa serie, digamos, o lo que los obsesiona tanto, tiene un montón de simbolismo con la realidad que vive cada uno de ellos. Sí, sí, y por algo se aprensan ahí. ¿Qué peleas eso de mezclar? Claro, bueno, eso en cuestiones como de forma, digamos, de la película, creo que es lo más interesante que tiene en su forma, porque no tiene mucha forma, igual. No, es como más, sacá tu conclusión o más o menos anda viendo a ver que... Para mí hay como un mensaje general bastante claro, muy LGBT, muy queer, muy salir del clóset, tiene como esa idea. Sí me parece que cuando empezáis el arfino, ahí ya se pone más complicado. Muy de transición era lo que decía que la directora... ¿Se acuerdan cómo se llama? Shane... Shane... Sean Brown. Bueno, justo cuando graba la película o cuando la hace, estaba tomando hormona, porque es una mujer tan trans. Sí. Y como que lleva mucho, se nota que lleva mucho de esa transición de no sentirse cómodo en su cuerpo, que le pasa creo que a los dos protagonistas. ¿Qué es el subtexto de la película en realidad? Sí. Porque percibe eso, después es como la excusa de la ficción, es más una forma. A mí me gustó mucho cómo toma la melancolía, eso creo que es lo que más me gustó dentro de ese... A mí me pasó, y no lo iba tanto como crítica, pero que sentí que me quedé afuera porque no... Como que está muy dedicado a una persona que está transicionando o lo que sea, y me pasó que la terminé de ver y viste cuando sentís que le falta algo a una película. Como que dije, está todo bien, visualmente es linda, pero que como que me pasó sin pena ni gloria. Entro a Letterboxd, me pongo en el comentario y todo lo que tiene cinco estrellas era, yo estoy pasando por esto, cuando pasé por esto, cómo me tocó esta película porque yo viví esto, justo ayer salí del clóset y pasó esto y dije... Claro, me parece que por lo menos a mí lo que me pasó es que no tengo nada de lo que la película apunta o dirige. Sos un hombre cis, heterosexual y blanco. Sí, sí, blanco. Es que me parece que la película evidentemente toca temas que por ahí uno no lo vio y no son tan generales. Y por eso digo que no lo digo como crítica, sino que capaz que va más a algo de nicho por decir alguna forma. Y no sé si es lo único que también te deja medio parado o confundido porque creo que también esa es un poco la intención de que quedes como... Esto que te decía antes de que algo está mal y no sabes qué y también en las formas lo tiene la película. Sí, sí, sí. Es que apela un poco a que vos te sientas así porque el personaje también, o sea, no puede poner en palabras, digamos, lo que le pasa. Por algo también está como situado en los 90, digamos, o sea, pensá en los 90 donde no había como vocabulario para decir eso. Yo no soy esto y el pibe nunca... Es más, yo creo que tienen en la escena que están sentados en la cancha que es la segunda vez que se ven. Sí, sí. Como que ella agarra y empieza a contar un poco medio lo que ella está atravesando y le preguntan a vos qué onda. Y el pibe rec... No sé y no, eso onda, no lo voy a poder nombrar nunca. Sí. Y es como, claro, pasaron 30 años y recién ahora alguien le puede poner nombre a eso. Claro. Pero por eso, digamos, está en los 90 y es más brutal y por algo esto, el señor melancolía y todas las cosas que tiene en la serie. Que hacen que ellos le puedan poner un poco de nombre, eso es lo que hace un poco el cine, digamos. ¿Qué les pasó? Perdón. No, no, no. No, que tiene como algunas... Uy, qué bueno que están los dos hoy. Sí, sí. Ah, bueno, que se me dio un permiso. Sí, no, perdón. Permiso y perdón. Fue raro, fue raro. Estamos mejorando como personas. ¿Qué le pasó? Estamos transicionando a ser buena gente. Se quería adueñar de cualquier cosa. No, que hay algunas referencias que son como media encubiertas y como que hay una analogía media compleja, están buenas y otras son como muy directas. Sí. Como si no se hubiera puesto de acuerdo en exactamente qué quería hacer. Porque esto de su señor melancolía, qué sé yo, es, ¿cómo se llama? Señor melancolía. Pues no tenía mucha vuelta que darle. Pero ahora, en la línea general entre el programa y qué sé yo, como que es algo un poco más complicado. Es complejo. O sea, a mí me costó entenderlo. Pero este, el submensaje es como que no está directo. Ni en pedo. No, no. Tenés que buscarlo, tenés que entenderlo. Por eso es lo que vos me decías que vos te sentías medio afuera. De cualquier manera, a mí me interpeló bastante el tema. Quizás también saliendo un poco de ese punto en concreto. Sino como viéndolo como una película. O sea, alejándome un poco de eso. Me parece como que estuvo... Me resultó muy interesante. Y al final, hasta creo, hasta los últimos 20 minutos de la película, como que no entendía bien qué estaba pasando. Cuando terminó la película, medio que fui como medio atando cabos y entendí un poco de lo que pasaba. Después, bueno, vi un poco unas explicaciones y bueno, y él lo entendió un poco más. Pero la verdad es que me interpeló, me gustó. Me pareció un final también muy interesante. Como que... O sea, me parece que pone un poco, no te digo un jaque, pero sí te hace dudar. Primero te hace dudar de toda la fantasía, que vos estás toda la película diciendo, no, esto, lo que está diciendo esta piba no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, te lo empezás a creer al final y con una línea de diálogo te lo cortan, digamos. La última frase que se dice en la película es, incluso, o sea, pone jaque eso y pone jaque incluso este subtexto que nosotros estamos discutiendo de golpe. Es como, che, estoy... No te deja nada claro en la película. No, vos agarras y dices, che, estoy... Una medicación nueva, dice, una cosa así. Y es como, claro, quizás no está hablando de todo este subtexto, sino simplemente está hablando de la salud mental y que el loco necesita... Como que te lo que... Una persona más identitaria que... Claro, digo, capaz que sí, es identitario, pero capaz que es más genérico como diciendo, bueno, estoy teniendo, no sé, problemas de ansiedad o depresión o lo que sea. Identitaria, quiero decir que capaz que es algo más general y no algo también como la transición o qué sé yo. Claro, claro. Yo lo que decía no es que como me siento afuera, porque de última si veo una película de asesino no significa que porque yo soy un asesino y ves... No, no, es que no te llega como... Claro, que yo sentí que había cosas que le faltaban, pero de esas que es medio inexplicable, ¿no? Como decir, che, esto es malísimo. Sí. Pero como decir, eh, me pasó, eso, medio sin pena la gloria. Pero cuando me pongo en los comentarios digo, claro, hay algunas cosas que sé que te toca una sensibilidad... Diferente, ni hablar. Claro, claro. Para ciertas fracciones, mira, me la tocó, a eso iba. Y que evidentemente lo hace bien, pero qué sé yo, a mí me... no sé. Salgando la distancia es como una película de amor cuando está roto y es una película de amor y te interpela totalmente. El final es muy brusco y me re gustó que sea brusco, porque es como, nada, terminó. Y vos te quedás como, ¿terminó? Aparte hay un punto, viste, que vos decías que hasta los últimos 20 minutos, perdón, antes, no terminás de entender bien. Y en un momento parece que entra en esa de, bueno, ahora vamos a entrar a explicarte qué pasa. ¿Qué te deja ahí como? No, no, no. Decís, ah, bueno, ahora voy a entender. Y de repente termina. No sé si es spoilear, pero no sé si hablamos de esto, de que cuando empiezan a ver el programa y se hacen como fanáticos de este programa, la chica le empieza a decir de que lo que pasa en el programa este que ven es la realidad. Eso creo que no lo explicamos. Entonces está todo el tiempo una dualidad de qué es lo real y qué es lo que no. Y te meten bastante fantasía en el medio y entonces no hay una lógica y no hay una coherencia. Entonces por eso está todo el tiempo perdido. Pero porque nunca llegan, o sea, vos nunca llegás a entender de qué va el programa. Entonces nunca podés llegar a entender de qué va esa realidad de la que ellos hablan. La entendés medio por arriba porque después te van tirando pasitas, o sea, como te van tirando pistas. Pero lo que vos necesitas es entender que en algún momento va a estar el espejo de, ok, esta es la realidad que yo estoy contando, te lo voy a pasar a la realidad de la ficción, digamos, de los personajes. Y en un momento tenés el espejo de que vos te digas, ah, entonces la Maddie es Tara y la otra, Owen es la otra piba. Claro. Pasa, o sea, lo que... Eso te lo conectan. Claro, te lo conectan, lo que cuenta Maddie después pasa en la ficción, digamos, de que en la tierra en vivo y no sé qué maneje tiran. Entonces vos empezás a identificarme diciendo, sí, en algún momento la película quiere que vos te creas que esa realidad que propone la piba es cierto y te lo terminás con... Yo me lo compré al final, en un momento dije, bueno, sí, que sea real y a la mierda. Y al mismo tiempo te ponen como la escena de ese planetario, esa cosa que ponen en la escuela. Uy, qué fuerte es esa escena. A mí, bueno, después hablamos de las actuaciones, pero me pasó de que te adentra mucho en el discurso de ella y después ves la reacción de él y también decís como medio... ¿Qué está volaciendo a esta mujer? Claro, claro. ¿No hay de acá? Sí, sí, te baja a tierra. Te pone todo el tiempo eso de que él no le llega a creer o que él le escapa o lo que sea. Pero que a la vez no sabés si es que él está como no queriendo entrar o porque lo nega porque está un lugar más cómodo o directamente es una gilada de lo que está pasando. No te termina de... Es que igual necesita la película que jugar con esa percepción de realidad como diciendo, y sí, si él se lo compra, se cae la película. Claro, ya está, queda ahí. Pero sí es fácil de leer el subtexto porque vemos que en este vacío identitario que tienen ambos, lo llenan con ese programa. Que ese es el subtexto del que estamos hablando, que quizás no importa mucho de qué trata el programa, sino de que ellos no saben qué son y a qué vienen. Es lo que tiene toda su vida el flaco. No se pueden nombrar, ¿me entendés? Como eso es lo que tiene de importante la película, es como que nunca hay palabra para lo que sienten. Y es como, eso ya a mí me destruyó. ¿Me entendés? Fue como, no, claro, ¿cómo no me voy a conmover más allá de los elementos que puede llegar a tener la película o no? O las vivencias de cada uno. Es como diciendo, y lo que percibe la película es re heavy. Sí, de hecho ella de entrada para mí se nota mucho de que es depresiva, digamos. Apenas aparece el programa, el programa, el personaje de ella, cuando le dice, parece más real que la vida y empieza a hablar de su vida, que se va a ir. Estás sola leyendo, cuando hay un acto en la escuela, ella está en otro, sí, ya te lo presento como el personaje. Muy este, en ese sentido es muy estereotipado de la chica medio dark, medio emo, antes de los emo. Bueno, podemos hablar de los actores, ya que estamos. A mí el flaco este, ¿cómo se llama? Justice, Justice Mitt. Sí. El flaco, el que es de grande. Sí. A mí me gustó. A mí me gustó ese arco que tiene más que ella, no sé ustedes qué les parece. A mí al revés. Sí, a mí también, como actores, ella me gustó. Que a mí sí me lo convencía, y me terminé de convencer en esa escena que es igual planetario, como que entré completamente y me quedé mirándola. Aparte creo que es todo un plano de continuo, ¿no? No, tiene cortes, pero son todos planes. Sí, un cortito y que ella se empieza a arrastrar, como que me remitió. A mí me gusta mucho la música. La música. Bueno, la música y los colores. La fotografía. Para mí la fotografía y la música, sí, es lo mejor lejos. Los colores que usa. Bien, bien trans. Sí, sí, sí. Es rosa y azul, ¿no? Sí, rosa y azul. El violeta. El violeta. El uso del violeta es zarpado. Sí. Aparte es buenísimo cómo te meten ese código que te muestra lo que está pasando en la tele y no es color violeta. Y cuando lo ven ellos, es todo violeta. Sí. Y como que pasa, se me cuenta muy tarde que hacían eso. Eso me encanta, de que toda la película está iluminada realmente por el televisor. O la PC, era lo que decía, pero siempre es la iluminación esa. Y si no tiene ese tipo de iluminación. O sea, siempre como algo muy... Como que te genera sombras muy duras, muy direccional. La chica... ¿De dónde es? ¿La típica? Yo la había visto en la típica. Ah, la típica. La chica creo que es no binaria sería. Como que está haciendo una suerte de... No es una transición, pero no... Perdón, si alguno la vio y quiere comentar, puede hacerlo también. No sé si... ¿Querés leer vos, Melky? Yo no sé leer. Pero está hablando de los padres. Y de la vaca y el pollito. Creo que quedó viejo ese mensaje. No, perdón. Pregunta. ¿Los padres que aparecen son como la vaca y el pollito o se dejan ver rápido? No. Aparecen, pero tienen como un secundario, muy secundario. Están como... Están ahí para marcar un... O sea, marcan como... ¿Qué? ¿Está hablando? ¿De qué está hablando él? De los padres de... Leé, leé el mensaje. Está hablando de la... Leé el mensaje. Pero porque lo mandó hace mucho. Leé el mensaje. ¿Los padres que aparecen son como los de la vaca y el pollito? No para que lo entiendas, pero que lo leas para que se entienda acá qué es lo que pasa. Perdón, dice... Hola, recién llego. No esperaba un stream hoy. Pregunta. ¿Los padres aparecen como los de la vaca y el pollito o se dejan ver rápido? Hola, leí. El tema de cómo fue hace un rato. No entendí si era porque estamos hablando antes de los padres nuestros en los comentarios o está hablando de la película. Me parece que está hablando de lo de la película. Lo de la película. Está hablando de lo de la película. Se dejan ver, aparecen muy poco, pero digamos... Está muy posicionado, ¿ah? El padre siempre está lejos. Ambos están muy posicionados. Y cuando entra y está el padre sentado... No, hay esa parte... Pero hay un par de planos que le hacen en el auto también que el tipo está... Que está mirando así... Bueno, perdón. Efectivamente es este... Usted habla... Lo oís pensar. Quiero decir que de Lynch me pareció mucho esa parte. La parte que él entra, abre la puerta y lo ve al padre que está ahí mirando. Lynch juega mucho con los silencios y con las miradas y con todo. Con la inexplicidad aparte. Exacto. La escena es... Entra él y lo ve al padre. Se siente de fondo el ruido de la televisión. Lo ilumina la televisión a él. Él está en el sillón y está mirándolo. Sin nada. Sin nada. Y no es que no lo usaron como tipo es el demonio o es... No. Es el padre. Simplemente una presencia. Pero es la presencia más terrorífica que tiene él en su vida. Te sugiere como que ahí hay un par de cuestiones muy heavy por atrás. Que solamente la pibra te sugiere haciendo eso que hace Lynch. Digamos, te lo clava y el loco te mira. No está haciendo nada. Y no le basta, no necesita más nada que mirarte para que vos te caes todo. Y una musiquita linda. Pero la verdad que la música está muy buena. Hay otro momento que también hay por lo menos medio miedo. A ver. Que es cuando... Aparece. Sí. La luna. Sí. ¿Cuál de las dos? No, cuando pasa... Cuando pasa el momento. Sí. Cuando ya pasa del otro lado, digamos. Está bien. Y aparte es recontra simple y hasta mal hecho. Mal hecho. Medio propósito. Es mi momento. Es mi momento. Ya lo puedo leer. A mí también. Y me hizo acordar a la cara de Esquina Marin. Que se ve de fondo. Esa que queda quieta. Sí. Como esa onda que está mal hecho, pero a la vez te decís... Que se ve y no se ve. Es que tiene algunos efectos de la película también cuando él mete la cabeza en el taller. Que hay como efectos mal hechos a propósito. Son muy noventas. Sí. Y como que si fuese que rayás la cinta. Sí. Está bueno. Sí juega con eso. La verdad... ¿Para cuándo un análisis de una peli de Lynch? Hicimos una. Hicimos una. Hace mucho. Pasa que fue la peli de Lynch menos Lynch. Sí. Que fue de... Dune. Dune. Ah, claro. Pero bueno. Uno se olvida que de él. Sí, sí, sí. La verdad que me encantaría a charlar de una de Lynch. Podríamos una de una clásica. Sí. Podríamos hablar de una de Lynch. Pero bueno. Volviendo a esto. Entonces... Ahí la dejamos a ver tizuales. Son muy complicadas. Son felices. Nosotros miramos de YouTube explicaciones. Nos venimos preparados. Nos venimos preparados. No, bueno. Por ejemplo, me dijiste que viste una explicación. Yo dije... No quería como meterme en explicaciones ajenas de otra gente para esta película. Quería ver como... O sea, lo que me pasó es que yo tenía una idea. Entonces no me podía quedar con la ansiedad de saber si eso... Con la duda, claro. Claro, si eso solamente lo pensaba yo. O si había alguien que lo había plasmado. En Draft Film Affinity no tenía gente casi diciendo nada. Más que como nosotros que hablamos medio sin spoiler. Entonces entré con un análisis para ver qué opinaban. Y si más o menos tenían algo que ver. Y... Sí, más o menos. O sea, más o menos. A ver, la idea general estaba que se plantea en un momento determinado de la película. Que cuando están en el... En el coso del deporte. En los tablones. Ah, sí. En ese momento es para el que lo ve, el que la va a ver. Ese es el momento medio que te va dando idea de la película. Después todo lo que va a pasar más adelante. Pero... Pero bueno, había cositas que por ahí no me había percatado. Que está bueno. Que está bueno y que rellenan un montón de lo que vos en un principio. Cuando te la terminabas el primer visado decís. Bueno, me di cuenta de esto, pero no de esto. Es una peli que me parece que da a verla dos veces. Como que siento que le haga... Yo de hecho la vi dos veces. Bueno, voy a la viste dos veces. La primera vez me había pasado eso que creo que le había dicho a usted. No estaba segura. Estaba tan confundida que no sabía realmente si me había gustado o no. O sea, yo tengo un amigo que me dijo lo mismo. Y la terminó de ver y me dice, necesito que la mire. Y yo digo, bueno, ya voy a ver. En algún momento la voy a ver, tranquilo. Y me dice, no sé si me gusta o no. Dice, porque no sé de dónde pararme. Él fue pensando que era de terror. Y fue como, no, claro, si fuiste por ahí. Yo de entrada tampoco. Pero ahí te desilusiona totalmente. Pero si lo pienso como un drama, me parece un gran drama, digamos. Y fue como... Y después me dijo lo que dijo Melky recién. Y fue como, ah, ya entendí. Entonces el subtexto de la película debe ser... Claro. Para mí, lo que estabas diciendo vos recién. Para mí, en líneas generales, es entendible. O sea, eso es un subtexto que vos decís. Cierta. Como si lo ve por arriba se entiende. Después me parece que, por eso es estar bueno verlo de nuevo, que tiene como muchos detalles. Que lo va entendiendo si le prestas mucha atención. O no sé, como que hay cosas más complicadas. Pero me parece que en líneas generales no es versión tan complicada. No, para mí se va complicando. No sé, ni siquiera se puede quedar tan afuera. Para mí un poco se te va complicando... En la estructura. Sí, en el último tercio de la película. Por ahí ahí se complica más porque estás como más en veremos. De hecho... Y va despacio igual la peli. Sí, sí. Es re lenta. Para mí me diría que incluso es... O sea, como está dilatada el pedo. Sí. A mí no me pareció. La verdad es que yo la re disfruté. No, no, no. En ningún momento me aburrí. De hecho, estaba tensionado. Como digo, estaba tensionado porque estaba esperando que en cualquier momento pase algo. Sí, eso sí. ¿Por qué otra vez? ¿Otra vez? ¿Quita parico otra vez? Pero bueno. Pero primero a decir... Esa es la escena. Esa es la escena. Primero a decir que... Hay la voz del pibe, por Dios. Sí. Yo creo que también es lo otro más terrorífico de la película. Pero hay una intención ahí, me parece. Yo creo que en líneas generales la película da a que uno dé una explicación. Sí, sí. O sea, es tan abierto que... Para mí por eso es una película que termina siendo exigente para el espectador, digamos. Por eso digo, o sea... Tenés que hilar dos cablecitos. Claro. No es entretenimiento, digamos. Es una película que te exige. Para la persona que le gusta el terror y le gusta el terror como le gusta Masacre de Texas, a ponerle o le gusta... Ahí sí te va desilusionado el cine. Claro. Pero por esas dos cuestiones. Primero, porque no es terror. O es el terror, no es el terror viejo. Y segundo, porque es difícil de entender. Qué sé yo. Yo tengo un grupo de amigos que los detesto, pero los quiero un montón. Que dicen que detestan la película de Witch. Porque no es terror. Y decían que era terror. Y yo digo... El Witch es... Sí, pero para mí es más esto que... Pero el Witch para mí es más del terror. Tiene forma de terror. No tiene Shamsker, pero tenés que... El final del Witch es... Yo nunca me olvido del plano que enfoca en la casa de la bruja. Que no se ve nada. Solo el plano y tiene un escalofrío. Sí, sí, no. Es que... Para mí es más de miedo que esta. O de terror. Puede ser, pero... Esta es más drama. Tiene un par de cositas como... Pero no es... No se centran en terror. Viste que las películas de terror que al principio te dan la sensación... Un tono que está todo el tiempo dilatado. Por eso, que están esperando a caerte con toda la info. Esta película se mantiene toda la película en ese tono. Sí. Me parece que lo que tiene de terror o terrorífico es el subtexto. Como diciendo... Che, no hay una identidad acá. No sos nadie. Qué más terrorífico que no ser, digamos. Listo, ya está. Como que es... Me parece un terror. Es bien triste. Es más bien dramático. Me parece. Me parece que se debe sentir de terror estar en esa situación, digamos. Me parece que eso es lo que pretende la peli. Tiene un tono muy melancólico. Sí. El último tercio es un balazo en la boca. El último tercio es re triste. Es re triste. Antes es como... Che, un poco triste esto. Y después entras en que realmente es triste. Sí, sí, sí. No te están jodiendo. Es triste, posta. Bueno, vamos a hablar de los momentos de esta asesina. Así no se hace tan largo. Perdón, quería decir algo de esa escena. Que él queda bastante... No, perdón. Cuando están en las gradas. Ahí, sí. Él dice algo de que se siente vacío por dentro. Cuando le pregunta sobre... Ella le dice, mirá que a mí me gustan las chicas porque piensa que se la está encarando. No sé qué. A vos que te gustan los programas de televisión. Claro. Y le dice, bueno, pero qué sé. Yo le dice, no sé. En esa parte siento un vacío. Como que ahí te lo dejo un poco claro. Me había olvidado de ese detalle. Me acordé recién. Sí, a mí yo cuando llegué a esa línea. Que siente que con una pala le sacaron las cosas. Las cosas de dentro. Sí, es verdad. Y para mí en realidad eso, dependiendo de quién lo mire, le puede llenar un montón de información a eso. O sea, bueno, si le vamos a lo literal y el loco está totalmente asexual en ese punto. Claro, yo lo pensé por ahí al principio. Y después quizás no es una sexualidad, sino simplemente es no solamente no saber eso, sino que no saber cómo se identifica. Es como re complejo. Por eso, para mí como que eso, le falta llenarlo. Yo también lo entendí por la sexualidad. Igual me parece inteligente de la película eso. O sea, no llenarlo porque entiendo que esto. Que están apuntando a un público que no tiene esta película. ¿Entendés? Creo que es la primera vez que veo una película que trata este tema así. O que lo... No sé, las pocas que vi, se me vienen dos o tres. Como que tiene que ver con la identidad de género. Titán poner, pero titán es ni siquiera. Porque va para otro lado. A mí me llama Ger, que es muy buena. Que es un chico que transiciona, digamos. Bastardo sin Gloria. No había entendido la película. No es muy curioso, pero la ocho. La ocho donde Toretto de golpe cambia. No es más pelado. ¡Duda! ¡Duda! Podría, buena idea. Sería buenísimo. Y ahora tenemos 17 películas más. Sí, sí. Aparte te imaginé que caen todos los cabezas. ¡No! ¡Sería hermoso! Sería hermoso. ¡No, ético! Sería hermoso. No, bueno, digo que me parece que es como que hay un público que va a encontrar en esta película nombre para algo, digamos. Entonces es como, eso me parece inteligente de la película como diciendo, che, este nicho vengan acá, pongan ustedes acá sus emociones porque otra película no hay. Sí, tocado de esta forma no está hecho. Porque es cierto que si la otra, Ger, dijiste eso. Sí, increíble. O la chica de Nessa también, ¿no había medio más por ahí? Más o menos. Ger... Pero es como más directa. Esta es como una cuestión más metafórica, más... El que hizo Ger hizo Close. Ah, mirá. Es el que la hizo primero, digamos, y se siente igual. La primera peli de este podcast. ¿Cuál? Close. Close. Claro. O sea, el director de esa peli hizo otra que es peor. O sea, es terrible. Ger es terrible. A mí me pasó de que leí después todo el tema este de que la directora estaba en esa transición y todo, pero siento que es una excusa, digamos, esa temática, ese sub-tema o sub-texto, porque es la no identidad en general. En general, sí, sí, no, no. Como también en los 90, uno, los 90 porque era la tele, hoy por hoy son miles de otras cosas que uno llena y no se siente ni siquiera uno mirando lo que, o consumiendo lo que consume. Sí, también hay como una cosita ahí. Es nostálgica también la peli. Claro, pero una cosita esto de querer como chupar esa identidad de la ficción que también uno, o sea, si vos te pones a pensar a hoy en día cómo consumimos todo, no tenés tiempo ni a pensarte, como, ok, yo quiero ser así o voy a ser así porque es lo que veo. Como que se replica siempre la identidad. Sí. No hay una búsqueda clara, digamos. Por lo menos tenés personajes que lo sufren. Hoy por hoy es más de un estado, es ver a la gente contenta en las redes y entonces uno se siente mal y es cada vez más depresivo todo. Pero bueno, en fin, eso es otro tema para hablar después. Otra peli. Sí, sí. Estuvo bien igual lo que dijiste, me gustó. Realmente. Yo lo llevé más al lado que estábamos hablando al principio, pero es verdad. O sea, es como no saber nada de nada. Claro. De dónde perteneces. Es consumir donde no hay introspección. Sí, para mí te llevo un poco a la sexualidad. Sí, porque te lo dice, pero el loco era muy vacío. No, pero es cierto que lo podés llenar con lo que voy a decir. Es más amplio, digamos. Me parece que la peli apunta un poco a eso igual. Yo sentí por lo menos eso, que estaba teniendo la sexualidad. Yo creo que lo tira porque si hay algo que ella tiene claro es eso, la piba. Lo único que tiene claro es, a mí me gustan pibas, digamos, pero después todo lo otro y toda esa, o sea, la loca se escapa, se termina como desapareciendo a sí misma porque por fuera de que sabe que le gusta eso, tiene que ver con la identidad, no con la sexualidad, digamos. Exacto. La loca no tiene de dónde agarrarse y él menos que menos. Así que era la edad típica. Era vos. Es la edad típica. Yo no lo busqué, no lo busqué. Bueno. Bueno, momentos difíciles de cine. Vamos a empezar con vos, Verti, que... Ay, está difícil. Tiene buenos momentos, tiene buenas escenas. O sea, antes de eso, quiero hacer una crítica a la película, que hay un par de cosas en su forma que no me gustaron tanto, que es eso que me pareció dilatada, el tono está bueno, pero me parece muy dilatado. Y cuando rompen la cuarta pared, que la rompe él primero, fue como, no, me quedé como, no, 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 no quiero que me lo explique. Hay varios recursos que son medios autorales, digamos, pero también saca de otros lados, que a veces me costó un poco encajarlo en un estilo, ¿me entendés? Quizás porque es muy nueva, no lo sé, hay que darle más chance quizás a la directora, pero... ¿Es su primera película? No, tiene dos momentos más. Sí, pero tampoco mucho, claro. Sí, a mí no me termina de cerrar del todo igual. Pero bueno, por eso hacía esa aclaración, porque capaz que va por ahí de una cuestión de sensibilidad. Es como que me parece que la película tiene eso, un subtexto que está re bueno, y los temas que trata y cómo los trata es tan bueno, pero hay eso, hay dos, tres cositas en la forma que... Como siento que La loca, la directora tiene mucho lenguaje, pero en la forma por ahí por el momento era como, eh, hace un poquito, hace otra cosa. Sí, sí, sí. Pero nada más, como ya me parece que es una cuestión de gusto, de dirección, digamos, La loca, no le puedo, o sea, la dirigió, excelente. No, sí, no está mal. Está como una concha de oro, la verdad. Sí, no es una película que diría, no la vea a alguien. No, 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 me parece que fue eso que está muy bien. Sí, es totalmente subjetivo lo que yo digo. Sí decirle, no es una película de terror, porque en todos lados te dice que es terror, en todos lados. Claro, porque la venden. No es muy terror, por lo menos. La venden, exactamente. No, en mi momento esto sí es cine, creo que tengo dos, que es el que nombramos antes de la luna de Mr. Melancholic. Y me gusta mucho esa escena, la escena de Maddie que está dentro de ese globo y empieza a contar su percepción de la realidad. Sí. Me pareció como muy notizante. Ella como actriz, o sea, en un momento como que es muy secundaria, digamos, dentro, no secundaria, porque es importante, pero la película va atrás de él, digamos, el que sostiene la peli es él. Y en ese momento se sentí que le robó la película. A mí él no me convence del todo como actor, digamos, pero ahí fue como, che, la película ahora, me la quedo yo por cinco minutos, después te la devuelvo. Fue su momento de brillar, claramente. Y brilló. Justificó y todo. Para mí estuvo bien ahí. A mí no me gustó, pero bueno, gustos. Gustos. ¿Qué no te gustó? No, ella. Ella. Ni tampoco mucho la escena. Yo acá me quedé media fuera. ¿Qué tienen que ver las constelaciones ahí? Que hace toda una explicación. No sé, para mí hay varias de esas cosas que es la que yo creo que si la fino ya se pone muy complicada. Claro, para mí son simbolismos que si estás metido capaz que no sé. Capaz que tiene algún sentido. Claro. Por eso digo que para mí en general se entiende en detalle hay un montón de cosas que yo de hecho toda la relación entre la serie y ella hay cosas que no sé. Viste, yo lo que ocurrí pero que capaz que es onda si pasa pasa o quizás tengas un sentido. Pero es un poco peor la situación que te bombardea en un momento de información. A mí me parece que es un simbolismo que los tiene pero que no sé, para mí eso eran todas, eran de tarot, digamos, los simbolismos que había ahí en esa parte. Pero eran las constelaciones. Era, pero está explicado desde el tarot, viste, que no sé, tenés un arrecano que no sé qué, que está dado vuelta y si está dado vuelta significa que no tenías miedo. Hablando de cosas que me quedo afuera. En ese momento deja de ser esta cosa medio filmada como si fuese un VHS y se vuelve real. Los teletubbies. Sí, es medio, era el de los Juegos Rangers, la cabeza de los Juegos Rangers, eso era. A mí dos escenas me gustaron mucho, la primera fue la de Fred Darst, la del sillón. Cuando entras, claro. Que me pareció muy buena y la segunda la del cumpleaños. Me gustó mucho el final. Cuando él está gritando y todos están quietos. Sí, todos están quietos. Esa parte me reinterpeló, me gustó mucho. ¿Te pasó muchas veces? Muchos cumpleaños. Muchos cumpleaños y la gente se quedó totalmente frizada. No fetejo mi cumpleaños. Así que vos lo sabés, lo sabés porque hemos compartido dos vidas, dos o tres vidas. Pero no, me gustó mucho esa parte, me pareció muy buena. Vos la misma. Ah, sí, para mí también, pero quería agregar, igual las que dijeron me gustaron casi todas. La de, porque me acordó recién del tráiler, hay una que él está mirando la tele y empieza a envejecer. Que la cámara se le va acercando y se le ve como que se prende y apaga el tele en la lluvia. Y creo que la misma, capaz que me mezcló a mí también. Porque dije, acá va a pasar algo, la cara se le va a deformar algo. Que termina en lo que vi en el tráiler, que es él metido en el tele con todos rayos, que son muy 90 esos rayos. Como casi decide rayar la cinta. Y dice el padre, no son muy pocos. Y que el padre, no, que aparte él está entrando y el padre lo agarra y lo saca. La acción esa, es como en un mundo en el que no se entiende quién es, qué hace el padre, por qué va y lo saca. Es rarísimo, bueno, pero por eso, sí, qué sé yo. Es raro, es lo raro, no importa. Tiene una simbología bastante directa, sí es raro, porque el padre nunca sabe qué hace. Y de repente viene y lo saca. Claro, claro. Lo salve y no, pero no pasa más nada. Lleva a la ducha, ¿no? Lleva a la ducha. Lleva a la ducha que le dice, no, son mi papá. Y él es como si ya supiera lo que le va a decir. Es incómodo, ahí está en un momento que se juega mucho con la realidad, o sea, como que es todo un quilombo. Esa parte, de hecho, es la que menos se... Me parece que es donde se hace todo el matete de tomar toda esta información y entenderla como puedas. Agarrá lo que puedas. Agarrá lo que puedas. Y ahí es como, mirá, no estoy entendiendo nada. Sí, parvó. A mí lo que pasa es que no estoy entendiendo nada, pero me gusta. O sea, me gusta que sea algo, que sea raro. A mí me gustan algunas cosas, digamos. A mí la forma sí me gustó mucho, o sea, todo lo que es la iluminación. Es de ella. La música, todo. O sea, es linda de ver realmente. Bueno, vamos con los puntajes. Entonces, para el que la primera vez que nos ve no lo sabe, nosotros ponemos puntaje a los capítulos. Son nuestros padres. Bien. ¿Dart y bien? Es que nada, lo cortó, ¿eh? No, en serio, ponemos puntaje a los. Ponemos puntaje y metemos un promedio. Tenemos una tabla de todas las películas que vimos en el año y vamos viendo a ver cuál es la mejor y la peor. ¿Qué quedará esta? ¡Ay, qué nervios! Vamos a empezar, para mí no va a ser bastante peleado. Empezamos a convertir. Creo que estamos más o menos... Para mí es un 75 en la película. 75, Macanuda. Una película Macanuda. El 65 y el 75 Macanuda. 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 Buena onda. Macanuda. La vi dos veces, me cayó bien. Está bien. La vería de nuevo. La vería de nuevo. La vería de nuevo. Una cervecita meto. Una. Bueno, hay más. ¿Qué puntaje le pones a Isola TV Glow? Vi el televisor brillar, en inglés. Lo dije bien, ¿no? Pero Glow es como el brillar de tipo glitter. Como que va por otro lado de Glow. Sí, puede ser. Más de manillaje, no es de... Sí. Voy a ser generosa. Sí, pero si no sería Shine. 70. 70. Dijiste, voy a ser generosa. Te escuché. Sí, porque estaba en el 65 y... Le hubiese puesto 65 antes. Bien. Entonces le subimos 50. 5 puntitos. 0,5. Mi puntaje va a ser el más alto. Obvio. A mí me gustó mucho. ¿Por qué obvio? Porque si fuiste obvio, lo imaginaste. No, no, no. Igual no. Perdóname, por favor. Perdóname. Estaba re buena hoy. Mi puntaje va a ser 8. Me gustó mucho. ¿Podés cambiar la personalidad en el siguiente? Ay, sí, por favor. No, no me saldría, pero voy a ser el intentante. Mi puntaje va a ser 8. Me gustó mucho. La verdad, me gustó mucho. La disfruté. La disfruté honestamente. Y es el tipo de películas que me gustan. Raras. Una road movie. Una road movie, que en este caso no es road movie. Tiene un nombre este tipo de películas. Pero no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, Melky. Terror. Terror, ahí está. Para el 1970. Más que aprobado, no me volvió loco. Igual esperaba mucho yo. Esperaba muy hypeado. Yo lo sabía que esperaba. Tener expectativas así. Pero vi que todo el mundo hablaba bien. Encima salen los puntajes de ella. Y estaba buenísimo. Y dije. Mierda, hay algo acá. Don de terror y al 24. Igual hay lenguaje. Está bien. Un montón. Es una peli de 24. Está bien. Don de 74. Es un objetivo también. Algo a mí no me termina de gustar. No me significa que sea mala. Ni mucho menos en este caso. Pero me parece que todos podemos coincidir que la película es buena. ¿Entendés? La película es buena. Es buena. Pero es eso. ¿Cómo es la peli? Es buena. Es buena. Es buena. Está bien. Se condice con el... Ahora, seguro va a pelear con películas totalmente de mierda. A ver. 74. Igualmente el puntaje está bastante bien, ¿eh? 74. No es Challenger. Para mí está la altura de Challenger, poné. Cerrar los ojos. ¿Como película? 76. ¿76? ¿Cuánto a mí me gustó? 74. 74. ¿Cómo la ponemos? ¿Arriba o abajo de Perfect Days? Que bueno. Prefiero y Perfect Days. Y yo me parece que sí. Fijate cómo punteamos. Yo la pondría arriba. Igualmente el puntaje termina siendo... Ahora nos fijamos. Yo la pondría arriba. ¿La pondrían arriba? ¿Vos también? Yo sí. Bueno. Entonces 3.1 va arriba de... O sea, me parece mucho más. Es menos que el Late Night. Pregunta. ¿Está ahí? No sé, pero bueno. Late Night dijo voy a hacer esto y lo hizo. Sí. Sí, sí. Me parece más... Coelente es mucho decirlo, pero... Y es más clara. Es más clara. Me parece que Perfect Days también es clara, digamos, pero es como que termina siendo medio como... Hay mucho suicidio en Japón. En Japón. Se muere mucho en Japón. En Spaceman siento que fuimos re buenos. Somos fuimos buenísimos. Sí, es realmente olvidable. Sí, es como que... Yo te acuerdo. Yo te acuerdo, güey. No somos gente tierna también. Pero me parece que en el momento es como que sí, ah, mirá qué lindo. Y después es totalmente olvidable. Olvidable. También le puse 80, Perfect Days. Yo le puse menos. No, puse el mismo que pasa. Es que ¿en qué lo pasó ese día, güey? Yo le puse menos y voy a puse el mismo que no. Sí. Bueno. Así que termina la posición número 15 de 27. Así que... No está mal. No está mal para nada. Como decimos, es una peli que... Yo me voy contento a casa si salgo 15 de 27. Sí, obvio. Obvio, obvio. Nada, es una peli que recomendamos. ¿Querés leer un poco los mensajes antes de...? No, amigo, tampoco. Fíjate si hay primero. No, vi, vi, vi. Ahí lo vi a Leigh, a Pau. Leigh ya poniendo. Bueno, estaba poniendo algo sobre tu comentario. Tengo miedo que testo, pero los quiero un montón. Melky le pone un 70. Yo ya no sé cuándo lo pone flaco así. Pero cuando lo vi, yo ya había puesto el puntaje. Paulina dice, coming off face, se le dice. Sí, sí. Bueno, vámonos. Comino face. Tomás nos está saludando. Hola, Tommy. Solo por saber si aparecía Zelda. Hola, Virgen. Virginia, no. Zelda, no. Hasta acá. Sí, Zelda. No, están las dos durmiendo. Lo que pasa es que si muevo la cámara un kilómetro. La última etapa de las gatas fue siempre re tranquila. No, se metieron. ¿No se metieron? 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 Bueno, pero bueno. No tentemos a la suerte. Bueno, Tommy. Llegó a ver las Aymans. Aymans va con Y primero. A mí me refutió cuando va a beso, ¿verdad? ¿Viste? Te mandamos un beso, Tommy. También a Virgen. Y bueno, a Pauli. Bueno, nos vamos. ¿Les parece si nos vamos? Nos vamos, pero después seguimos. En realidad es como un nos vamos mentiroso porque vamos a hablar de dos películas. Esto es porque lo cortamos, por si alguno no lo vio. Para subirlo por separado por películas. Exactamente. Así que le mandamos un beso. Muchas gracias por haber estado ahí. Por favor, póngale me gusta. Suscríbanse. Si pueden suscribirse, por favor. Sí, eso. Y póngale me gusta. Y póngale me gusta. La campana, lo que sea. Hay 14 y me gusta y 7. Sí, chicos. 7 más. 7 más. 7 más. Así que le dejamos. Es un botón. Es un botón. Es un botón. No, no le cuesta nada más. Ya tiene la cuenta hecha en YouTube todo. Es un botón. Nada más. Un beso. Un botón. Transferir. Sigue. Aceptar. Sigue 7. Ay, a FedExcel. Un beso grande. Nos vemos. Muchas gracias por haber visto. Chau, chau. Adiós. Bye. Bye.